¡Muy buenas tardes animalitos del bosque! El día de hoy pues regresamos de vuelta al canal. Ok, tengo que decirles desde ahorita, desde el principio, que este vídeo ya lo había grabado, bueno, había empezado a grabar, pero lo que pasa es que al momento de pues terminar de hacer toda la grabación, de pues haber hablado como por una hora completa, me di cuenta de que el vídeo nunca se grabó, o sea, cuando le puse cortar en realidad apenas estaba grabando, así que fue una grabación pues inútil porque no se grabó nada, entonces no hay pruebas de eso, así que pues lo voy a volver a hacer, pues lo voy a volver a hacer y pues, a ver qué sale, nada, no sé qué, pues les voy a volver a explicar todo lo que les había explicado en el vídeo anterior, así que primero vamos a empezar con este pequeño, hermoso y sensualón videojuego, o este nombre pues, que se llama Petepop at the party, este hermoso juego me lo pasaron unos amiguitos de ahí de Vixenium Games, y bueno, de lo poco que vi, me gustó, la verdad, el juego va muy, muy, muy fácil, nosotros somos, bueno, estamos en una fiesta, y tenemos que encontrar perros o mascotas pues, porque hasta mero abajo hay un gato, pero tenemos que encontrar perros durante la fiesta, podemos interactuar o interactuar entre comillas con las personas, pero lo importante de esto es encontrar a los hermosos perritos que están entre la fiesta, cada uno tiene un nombre diferente y todo eso, entonces la cosa es encontrarlos a todos, como si fuera un Pokémon de perros, la cosa es que la casa es súper enorme y a veces se complica un poco encontrar un solo perro, tenemos un tiempo, así que vamos a darle, ok, estamos aquí y tenemos que encontrar a uno de los perros, una forma fácil de encontrarlo es, ah demonios, es siguiendo sus, sus ladridos, pues, de repente se ve que, que se ve en la pared, entonces por ahí de, ay, escupé a la cámara, perdón, por ahí debe de estar el perro, ah, o al menos por esa dirección, lo malo de esto es que la casa es súper enorme, ok, ya está por allá, la casa es súper enorme y la verdad si te, si te pierdes, en serio, te llegas a perder, aquí está, ok, llevamos uno, ya llevo más práctica o ya tengo un poco más de práctica a comparación de la primera vez que lo jugué, precisamente porque, como les digo, ya lo había jugado, eh, grabando esto, ah, demonios, otra vez, ya lo había estado grabando, pero el video se perdió, o bueno, nunca le piqué en grabar, entonces nunca se grabó nada, disculpen, disculpen y, ok, está por allá, disculpenme, dispensenme, pero, a veces así estoy de mencillo y no se me ocurre en qué momento picarle a grabar, así que, pues, miren, ah, aquí está, yay, ok, arriba nos aparece el tiempo, como ya vieron, tenemos 114 segundos, 100, 108 segundos y cada vez que agarramos o encontramos un perro tenemos, pues, 30 segundos más para poder encontrar otro, eh, está interesante porque, pues, obviamente el tiempo se te acaba y no recuperas más que lo que recuperas con los perros y la verdad es muy poco, se me hace que gastas más tiempo en encontrar lo que, que, que en lo que te recuperan, pero, pues, bueno, de alguna manera tienes que perder, ah, demonios, oh, está acá, yay, ok, llevamos tres perros, no sé si alguno de ellos sea nuevo, pero llevamos tres, tengo entendido que también podemos interactuar con las personas, como personas normales, pero, pues, no nos dicen gran utilidad de donde están los perros y todo eso, y la verdad no sé si te aumentan puntos o algo, eh, esta casa no me había tocado, en la casa pasada solo había un, un sótano que no llevaba nada, este tiene, este, este al parecer son como dos pisos, está demasiado grande, ok, esto ya, ya se complicó bastante, porque hay muchos pisos abajo, el perro está por acá, aquí está, yay, ok, algo también que les iba a decir al momento de grabar este hermoso y suculento videojuego, era de darles, pues, unas pequeñas noticillas, ahí casuales, chiquitillas, pequeñillas, ok, empezando primeramente que ya voy a poder, o bueno, no ya seguidamente, ya voy a empezar a subir otra vez contenido a mi canal, lo dejé abandonado, precisamente porque estaba de vacaciones, obviamente, también soy una persona normal, también tengo sentimientos, aunque no lo crean, y no sé dónde demonios quedó el perro, ya no, ya no lo escucho, dónde está el perro, dígame, demonios, oh, está por acá, ok, eh, qué les estaba diciendo, oh, eh, nunca me había tocado que estuviera en un baño o en una cosa de estas, genial, en fin, eh, también soy una persona normal, tengo ocasiones y tengo que disfrutarlo, entonces, ya voy a empezar a subir otra vez videos, sin embargo, como también ya entré a la escuela, obviamente, tengo que agarrarle el ritmo, ¿dónde, dónde? Tengo que agarrarle el ritmo de, pues, de tareas y de cosas así, entonces, voy a tratar de subir los videos habitualmente, o como lo ha, como debería de ser, o como lo hacíamos antes, pero, al momento de entrar a la escuela, pues, te das cuenta que tu horario está muy feo, está muy caca, por lo que se me va a dificultar un poco grabar, o sea, editar a lo mejor no me quite mucho tiempo, porque lo puedo hacer en cualquier momento, eh, eh, ¿dónde? Porque, pues, lo puedo hacer en cualquier momento, pero, grabar videos es lo más, lo más, lo más, lo más importante y lo más, este, pues, tardado, porque es donde te necesito hacer, pues, bueno, grabarme, obviamente. ¡Ah, no! ¡Dos segundos! Morí. Ok, miren, si se dan cuenta, ahí en la parte de arriba, dice que estuvimos en 70 malditos cuartos. El video que grabé y que se borró, eh, quedó en 100, 100 cuartos y obtuvimos como 8 perritos, pero, pues, fue muy triste, y como no hay evidencia de eso, no les puedo decir, ah, sí, exploramos 100 cuartos, pues no, ¿verdad? Ok, sigamos. Como les estaba diciendo, mi horario quedó muy caca, entonces, voy a batallar un poco en grabar los videos, editarlos, tal vez lo pueda hacer entre clases, pero grabar los videos es lo que se me va a hacer un poco complicado, porque no voy a estar en mi casa en prácticamente todo el día. Y, pues, es donde necesito grabar para hacer mis juegos y donde está un poco más callado para que se escuche mi voz y todo eso. Entonces, ¡ah, ah! No desesperen si, si no subo algún tipo gameplay o... ¿Dónde, dónde, dónde? Por acá. Si no subo un gameplay seguido o como lo hacía antes, sin embargo, eso no significa que no vaya a subir videos. ¡Woo! ¡Aquí está! ¿Esto cómo se llama? ¡Ki-mou! ¡Ki-mou! Bien, eso no significa que no deje de subir videos, a lo mejor suba algunos un tanto diferentes, pero, trataré de subir videos más habitualmente. ¡Eh! ¡Monta el perro! ¡Yay! Bueno, esa es una, la de mi asqueroso horario. La otra es que, bueno, primeramente que, como ya les había dicho, en vacaciones, pues, no había subido videos tanto porque yo estaba de vacaciones y también porque estaba ayudando en... ¡Ey! ¡Qué rápido! ¡Eh! ¡Esto es un chihuahua! Bueno, no... Ok, me perdí. No había estado subiendo videos precisamente porque estaba de vacaciones otra vez y porque estaba en el grupo de Vixelium Games, que es donde he estado trabajando, haciendo un poco de jueguillos y todo eso. De hecho, ahí he estado ayudando un poco... ¡Eh! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Ok! De hecho, ahí en Vixelium ya sacamos nuestro primer juego que se llama Terra Defender. Por si quieren descargarlo, lo dejaré, pues, en la descripción o tal vez en una parte del video, si es que tengo... si es que no se me olvida. Entonces, para que lo descarguen y lo prueben, ese ha sido uno de los juegos que hemos desarrollado y también estamos, este... pues, terminando de corregir algunos... terminando de corregir algunos errores y bugs de otro juego que estábamos desarrollando para un concurso de videojuegos. ¿Dónde está el perro? Ok, estaban acá enseguida. Ok, retomando lo que estaba diciendo sobre Vixelium. Bueno, del juego de Terra Defender y que también estábamos desarrollando uno... ¡Ah! Desarrollando uno para un concurso que se llama The Struggle is Real que es un juego basado en la... ¡Uh! ¡Qué rápido! Es un juego basado en la vida normal o en la vida regular de un Millenium. Entonces, estamos terminando de quitarle algunos bugs y... este... cosas que surgieron durante el concurso y pronto también estará ahí en la Play Store para que también lo descarguen. En cuanto esté listo, igual ya saben, se los haré saber y les estaré publicando para que estén enterados de todas esas noticias y de nuestro hermoso grupo de videojuegos. ¡Eh! ¿Dónde quedó el perro? ¡Eh! Otra cosa también es que... ¿Dónde quedó el perro? Otra cosa de las que les iba a mencionar es sobre el juego del suscriptor. Precisamente por eso tampoco había estado subiendo videos porque estaba un poco al pendiente de ver qué es lo que estaban poniendo y ahorita estoy... Bueno, como les publiqué, estoy... estoy juntando toda la información y tratando de hacerla, pues, una sola o tratando de ligar todas las cosas raras que me pusieron tratando de hacer una historia que quede bien chidori, decente y de lo más kawaii posible. ¡Woohoo! Entonces, estén también al pendientes de la página para que... ¡Ah, ah, ah, ah! Estén también pendientes a la página para que no se pierdan sobre lo que va a haber tanto de actualizaciones o de publicaciones de lo que llevo del juego y todo eso. También, déjenme les recuerdo que vamos a seguir con la serie de... ¡Ah! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Vamos a seguir con la serie de Portal 2 y el jueguito que dejé abandonado porque me estresé. Espero... ¡Ah! ¿Dónde? Espero... ¡Ey! Espero poderlo terminar porque realmente es un juego... Bueno, los últimos niveles estaban asquerosamente difíciles. Requerían demasiada concentración y espero realmente... ¡Eh! Espero realmente poderlos pasar porque... En realidad ya nos faltaba nada más un nivel. Y aparte de los DLCs... ¡Ey! 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 Ya me estoy volviendo experto en este juego. A lo mejor y sí encontramos todas las mascotas. No lo sé. A lo mejor y sí. Vamos, perro, dime. Me encanta cómo se ve este juego porque... ¡Ah! Porque tiene, o sea, los personajes así en 2D tipo... Tipo... Tipo Paper Mario. O sea, los personajes en 2D y todo lo demás así en 3D. Sin embargo, no deja de verse como... pixeleado o... O con ese arte. No sé. Se ve hermoso. Hay que admitirlo. Se ve hermoso, la verdad. La Netflix. La DVD. ¿Dónde está el perro? ¿Por qué no ladra? ¿Vamos? Ok. Creo que... Creo que vi unas letras por acá. Creo, 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 creo. ¡Ey! ¡Ey! Ok, sí, sí, sí. Por acá, por acá, por acá. ¡Ey! Debo admitir que los dibujos están muy kawaiis. Y la verdad es un juego un poco absurdo. O sea, está muy simplón el... El concepto del juego. Pero te envicia. O sea, es un juego muy enviciante, la verdad. No, hay que admitirlo. Es un muy buen juego. Me impresiona cómo del concepto tan más... ¡Ey! Como el concepto más sencillo podemos sacar un juego así de kawaii y de hermoso. Ok, creo que vi las letras, pero estaban muy lejos. Por acá. ¡Abre, abre! ¡Uh! Sí está por acá. Ah, no, por aquí no. ¡Ay, aquí estás! ¡No te vi! ¡Yay! Ok, tenemos 40 segundos y vamos 12 mascotas. Es un record... Un bastante record que he hecho en este juego. O sea, no había llegado a tantas mascotas. Me estoy volviendo un experto. Igual tengo que decirles que ya lo había jugado. Entonces ya tengo nociones de cómo se jugaba. No lo había jugado antes del video que falló. O sea, lo estaba grabando, según yo. Hasta que me di cuenta que no se grabó nada. Fue muy estresante, muy frustrante y me fui. Me fui y dije, bye con su vida. Ya no quise saber nada de esto. ¿Dónde? Creo que estaba muy lejos. Entonces... Vamos a devolvernos, vamos a devolvernos. Al otro lado. O sea, imagínate. O sea, vivir en esta casa está enorme. No manches. Y tiene puros cuartos vacíos. ¡No! ¡Dos segundos! ¡No! No sé si es mi imaginación. O los segundos empezaron a ir más rápido. ¡Ok! ¡Ah! ¡La prueba! ¡Sí hay más de 100 cuartos! O sea, no sé en qué momento empiezan a aparecer más cuartos. Pero empiezan a aparecer cuartos... A lo bruto. Obtuvimos 12 mascotas. Vamos a ver a cuántas mascotas más obtuvimos. Ok, obtuvimos... Sí obtuvimos bastantes. Miren, yo tenía un perro igualito a este. Bueno, no, no es cierto. No era un Rottweiler. Los colores sí, pero no era un Rottweiler. Ok. Me quedé sin pila. Pero seguimos aquí. Nos quedamos con... Ok. Que somos... Que obtuvimos 33 mascotas de solo 52. En donde nosotros somos... Pues... Un tipo antisocial. Que no platica con las personas. Se... Se asemeja mucho a mi vida normal. Ok. Y uno último ya para terminar. Entonces, vamos a encontrar a todas las mascotas aquí. Y a terminar de decirles las últimas noticillas. Eh, perro, ¿dónde estás? Noticillas del canal. ¡Yay! Ok. El perro está para acá. Debo admitirlo que... O sea, el juego sí está... Sí está... ¡Wow! Este perro es enorme. ¿Dónde está ese maldito perro? ¿Dónde está? Ok. ¿Lo escuché por acá? ¡Yay! Ay, estoy... Qué feo. Ok. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está? ¡Ey! ¿Dónde está el perro? No ladró. O tal vez estoy demasiado lejos. ¿Tú qué? ¡Pámonos, vámonos! Ok. Este cuarto sí lo he visto. Sí he entrado en el anterior. Y es un cuarto que no da a nada. Entonces... ¡Ey! ¿Tú qué haces aquí? Ah, claro. Se lo daño. ¡Ups! ¡Jeje! ¡Ey! No te estoy drogando. Ok, nos quedan 90 segundos para encontrar al perro y al maldito perro no ladra, o estoy demasiado lejos, o el maldito perro está sordo. O bueno, no ladra ni nada. ¡Ay, maldito pasillo que no da nada! ¡Ah! Díganme, ¿dónde está el perro, oigan? Díganme, ¿dónde está el perro? Ok, ¿esta puerta no la he abierto? ¡Ah, demonios! Hay un segundo piso. Perro, por aquí. ¡Yuju! ¿Dónde estás? Díganme, ¿dónde está el perro? Ok, ya lo escuché. Lo escuché por algún lado. Eh, eh. Creo que ya estamos cerca. Ya, ya, ya mero. Ok, sí, 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 sí. Estamos cerca, está por aquí. Bueno, por aquí no. ¡Eh! ¿Dónde estás, maldito perro? No, no, no. Estaba por acá. Estaba por acá, estoy seguro. Tenemos 30 segundos, tenemos 30 segundos. ¡Ah! Sí, 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 está por acá, está por acá. ¡Ey! ¡Yay! ¡Ah, demonios! Nunca había donde ladle el perro. ¿Todos drogados en esta fiesta? Ni Proyecto X estaba así. Oye, señora, no puede fumar aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quítense, estoy buscando a mi perro. Oh. Ok, ok, ok. Sí está, está bastante lejos. No creo que, no creo llegar en 20 segundos. Está por acá. Entonces, ah, tengo que rodear toda la casa. Y no creo llevar en 20 segundos. Y luego llegando en estos lugares cerrados como, ah, como este cuarto en general. No, 10 segundos. No creo llegar. ¡No! Estoy perdido. ¡Auxilio! ¡No! Ok, ya que había una puerta y no pude llegar. ¡Ay! Estaba bien cerquita, no puede ser. Muy bien, animalitos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Espero les haya gustado este hermoso y kawaii... Espero les haya gustado este hermoso y kawaii juego. De animalitos en una fiesta. Les dejaré el juego en la descripción porque es un juego bastante bueno. Si quieren apoyar a los desarrolladores de este juego, pueden ayudarlos. De igual manera, les dejaré en la descripción nuestro juego también de Vixelium Games. Que es el en el que hemos estado trabajando. Que ya está en la Play Store para los que tengan Android y todo eso. Puedan descargarlo y jugarlo y decirnos qué tal les parece. En fin. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya recuerden que voy a empezar a subir videos un poco más seguido. O al menos eso es lo que quiero hacer. Recuerden que también estoy haciendo el juego del suscriptor. Así que, pues son bastantes cosas las que tengo que abarcar. También soy un ser humano, no puedo hacer tantas cosas. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya gustado este hermoso y kawaii juego. Si tienen algún otro juego que les gustaría que jugara, no olviden ponerlo ya sea en los comentarios. O mandarme un mensaje en la página de Facebook para poderlo descargar, para poderlo buscar o comprar. Y poderlo jugar y subir un nuevo video con ese juego que me recomendaron. Así que nos vemos en otro video y no olviden suscribirse también. Así que, bye bye.